Tómate un trago Jairo Hey first Tómate un trago Para darte lo que traigo Tómate un trago Para tú y yo gozarlo Toma dos tragos Y terminamos dando Toma tres tragos Para tú y yo bailarlo Esta noche tienes que dejarte llevar Conmigo tú te mueves loca Sabes que me quieres besar Pero deja a tu novio bye bye Con él no te dejas llevar Ni le da a tu novio bye bye Tú sabes que me quieres tocar Esto es simple lógica Verónica, Jessica Brianna y Gabriela Dile a tu novio bye bye Con él no te dejas llevar Tómate un trago Y terminamos dando Toma dos tragos Para tú y yo bailar Para tú y yo bailarlo Esto es simple Baby sabes lo que quieres Tú sabes lo que tienes Esto es simple Tómate un trago Tómate un trago Para darte lo que traigo Tómate un trago Para tú y yo gozarlo Toma dos tragos Y terminamos dando Y terminamos dando Toma tres tragos Para tú y yo bailarlo Pero deja a tu novio bye bye Con él no te dejas llevar Ni le da a tu novio bye bye Tú sabes que me quieres tocar Esto es simple lógica Verónica, Jessica Brianna y Gabriela Dile a tu novio bye bye Dime the way first Jairo Rack at the music Mami Es obvio Que simplemente lo tienes que dejar Los más duros Rack at the music Hey first Dile a tu novio bye bye Rack at the music